¡Eh! ¡Oleona! Protesta a las afueras de la Corte Suprema de Santiago. Familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet rechazaron de esta manera el miércoles la decisión de liberar a condenados por crímenes de lesa humanidad. La Corte Suprema chilena no solo ha cometido un descaro, no solo se hace cómplice de la impunidad, sino que lo que está haciendo hoy día es incumplir tratados internacionales. En compañía de activistas, los familiares repudiaron la libertad condicional otorgada a seis militares y un policía retirados, quienes purgaban diferentes condenas en dos penales de la capital chilena. La Corte Suprema acogió varios recursos de amparo. Además, todos los beneficiados cumplieron gran parte de las condenas, requisito esencial para haber pedido la libertad condicional, pero agrupaciones afirman que jamás se han arrepentido de sus actos ni han demostrado voluntad de colaborar en la resolución de los procesos. Los criminales nazis permanecieron en la cárcel que fue destinada para ellos. Eso es lo que corresponde para los criminales de lesa humanidad y criminales de guerra como en estos casos. Y no puede ser que ellos hoy día estén disfrutando de estos beneficios. Hasta mediados de 2017 existían 1.328 causas penales por violaciones a los derechos humanos en tramitación en los tribunales chilenos. Durante el año pasado, al menos 31 exagentes de la dictadura de Pinochet acudieron a los tribunales buscando revertir los procesamientos en su contra, conseguir la libertad provisional o alegar inconstitucionalidad, de acuerdo al Informe de Derechos Humanos de 2017 de la Universidad Diego Portales. Gracias por ver el video.